Desde el pasado domingo y durante una semana, un grupo de 15 jóvenes franceses procedentes de la localidad de Goyán disfrutan de una estancia en nuestra localidad a través del intercambio que mantienen con el Instituto Celso Díaz. Estos jóvenes de 15 años de edad se alojan en las familias de los alumnos arnedanos que los acogen y durante su estancia en Arnedo se organizan diferentes actividades para que los participantes de este intercambio mejoren el idioma, conozcan la ciudad y su entorno y disfruten de la convivencia con otros jóvenes. Hasta el momento ya han visitado el Arnedo Arena, el Teatro Cervantes, el Casco Antiguo y la Cueva de los Cien Pilares. También han paseado por la Vía Verde hasta Arnedillo para conocer el Mirador del Buitre y bañarse en sus pozas de agua caliente. Además, en este intercambio los estudiantes también han viajado a Madrid para acercarse hasta algunos de los lugares más emblemáticos de la capital de España. Este intercambio lleva ya tres años realizándose con muy buena aceptación por parte de los participantes de ambas ciudades. Es un intercambio importante para el establecimiento en nuestro instituto en Francia porque ya lleva tres años de vida el intercambio y suele existir, esperamos, existirá siempre con mucho éxito. Cada vez que vuelven los alumnos a Francia, de todas formas, vuelven con una sonrisa enorme y recuerdos en los ojos que nos gustan muchísimo. Y parece que con lo que ya han podido ver los dos directores, ya los alumnos parecen muy contentos de los que han vivido ya y de los que van a vivir antes y después. Y para nosotros el desafío será de hacer al menos así bien, si no es mejor, para la querida. Y entonces lo único que nos queda ahora hacer es hacer la misma cosa en Francia y recibir con tanto entusiasmo y tantas cosas a los españoles en Francia. Estos jóvenes fueron recibidos en la mañana de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donde representantes del equipo de gobierno los animaron a disfrutar de esta experiencia que sus corresponsales arnedanos vivirán del 1 al 8 de noviembre cuando devuelvan la visita a la localidad francesa de Goyán. Gracias por ver el video. Gracias.